PURAS NORTEÑITAS CON FAN LA PÁTINA MAL CHINGONA DE NORTEÑAS DEL MUNDO DJ BEMBIS Cuando era joven quería ser grande Hoy que estoy viejo quiero ser joven Si yo volviera a mis quince años Sería tan fuerte como los robles Ahora estoy solo y muy enfermo Porque mis hijos me abandonaron Y mi mujer también falleció De tantas penas que le causaron Solo mi perro vive conmigo Y hasta la fecha me ha acompañado Dicen que un perro es un fiel amigo Y eso es verdad y lo he comprobado Amigos el tiempo pasa Las cosas cambian Si es uno viejo la piel se arruga En este mundo un tiempo vivimos Y todo se acaba Allá en la sepultura Y que suene y suene la vida nocheño Ay Dios eterno dame la fuerza Para en este mundo seguir viviendo Y también dame sabiduría Para aguantar este sufrimiento Ahora estoy solo y muy enfermo Ahora estoy solo y muy enfermo Porque mis hijos me abandonaron Y mi mujer también falleció De tantas penas que le causaron Solo mi perro vive conmigo Y hasta la fecha me ha acompañado Dicen que un perro es un fiel amigo Y eso es verdad y lo he comprobado Y eso es verdad y lo he comprobado